¡Venimos a mi color hermoso! Y hoy es un nuevo día Tengo ganas de hacer videos con ustedes Amigos Conocidos Y ya sabes que Más que alguien Chicos, mi experiencia Ay, mi experiencia Si que tengo esto que juega Cuando alguien Tu conoces es así Hola Changuys, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Changuys Hola, ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás? Mis músculos Ve Chao Pero yo quería conocerte hermano ¡Espera! ¡Yo quiero conocerte! Creo que es así o no Pero cuando conoces más a esa persona Pues logran hacer amigos Hola amiguito Hola Es que casi me muero Me infarto por querer conocerte Y tú no me quisiste dar la oportunidad Pues ahora me conoces Yo no quiero conocerte, pero Bueno, pues ahora Tengo que conocer a esa Changuys Y tiene que ser mi mejor brother La después Así que ya sé que lo quiero Ya sé Hola mejor amigo Tengo fechos No, mejor esa broma no Más que Con sus estudios No puedo estar tarea de contabilidad básica Tengo que buscar ayuda en este cuate ¿Quién es? Hola amigo ¿Me puedo sentar con vos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya te dije que no quiero conocerte brother ¿Seguro? Tengo el examen de contabilidad básica Y Tengo que Puedo resolver todas las prácticas Sí Pero todo a cambio de ¿Qué quieres amigo? Mucho problema ¿Qué quieres? Claro amigo Queremos Yo quiero que seas mi amigo Bueno No le veo de malo ser amigos Amigos con derechos Bueno hay muchas clases de amigos Yo tenía un amigo Era Buen amigo Jorjito Es de creo Jorge Jorge si estás me detenido Es para vos Este eres Oh sí ¿Cómo estás amigo Jorjito? Yo el Jorjito El Jorjito Sí se creo ¿Qué haces por Ricardo? Te voy a perseguir por todo lado Así que no hay escapatoria de Jorjito En las caras Lo dije a mi moro ¿no? Jorge Estaba con esta chompa No me recuerdo Pero Ah sí lo dejiste en tu memoria Jorge Lo dijiste Ah Cómo me deshago de este chambo Lo dije en mi memoria ¿no? Jorge Sí recuerdo que está en luz Sí recuerdo Oh maldición Ahora tengo que Fingir que Que compro algo Que tengo que irme a una parte Y a la luna Jorge Tengo que ir a una parte Lo dije en voz alta ¿no? Digo en voz baja ¿no? Sí Eh Jorge Tengo que ir a comprar mi goma Porque tenemos que hacer esta tarea de investigación De la licenciada Digo De la profesora Arcadia Así que Tengo que hacer esta tarea Así que me voy a comprar Refresco Digo Eh Luis Gomas Te acompaño Ricardo Hermoso Te acompaño Ahora cómo me escapo de este Jorge Tengo que tener algo ¿Pero qué? Ya sé Corré rápido Y el Jorge no me va a alcanzar Porque no es muy corredor Sí El timbre Ricardo No 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 alcanza Pero cómo es que puede correr tan rápido A mis velocidades No Pero cómo Esa Oye Soy Jorjito Soy el planeta Ricardo Y no hay forma de que escape de mí Sí Hay muchos tipos de amigos Bueno Perdón Hay amigos Que cuando nos queremos conocer Y no sabemos qué decir Ni una sola palabra Hola Hola Estamos en un nuevo curso ¿no? Y hay que ser amigos hijo Digo Amigo ¿Hacemos amigos? ¿No? Claro ¿Por qué no? Claro Sí amigos Una hora después Pero ¿Tú amigo? Ah Sí chicas Sí ¿no? Ríganse chicos Sí chicas Hola Mi buen chiste Sí soy el más popular Y más gracioso de mi mundo Pero ¿Qué no íbamos a ser amigos? No íbamos a ser amigos Qué buen chiste Pero no íbamos a ser amigos Pero tú quieres En fin Hay mucha variedad De tipos de amigos Así que Si quieres otro vídeo Pues dime ¿Quiere otro vídeo? De tipo de amigos Entre unos cuantos Tipos de amigos Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que te entretengas Y La pases bien Y vamos con las partes finales Esta parte me encanta Amistad Dinosaurio Amistad Dinosaurio Si no compraste Tu nueva música De canción De los dinosaurios Pues te recomiendo Que compres Ya O esta nueva canción Amistad Dinosaurio Amistad Dinosaurio Dinosaurio Un Clintus